Muy buenos días a la noche gente, aquí estamos de nuevo en The Division 2 Vamos para adentro, vamos ya por la siguiente Isla Roselbert, no sé si os acordáis Vamos a intentar hacer esta fortaleza De rango 3 No sé si os acordáis En su época, que lo hicimos ya Me hicieron un ruseito guapo Vamos a ver si podemos hacer esta vez Más o menos bien Vámonos Por fuera Bien Perfecto Let's go, vámonos Y con esta, yo creo que nos meteríamos en categoría número 4 del mundo Ojito que iríamos ya por la categoría número 4 Vamos No sé si este hombre quiere ir o no quiere ir Se ha quedado parado Por cierto, item level 394, eh Después del vídeo anterior Ya tenemos un poquito más de equipo Y podemos hacer esta, ya digo, la última fortaleza No sé si os acordáis que podemos hacer esta Hicimos las dos misiones para entrar Y ya nos quedaría la última, que sería esta De momento Si este hombre quiere, claro Si este hombre quiere Ah, está viendo el arma Le toca un arma mejor, entonces Vale, vale Está cambiando el arma ¿Lo veis? A ver si quiere Por cierto, abajo a la derecha hemos visto invitado a uno Pero nos parece que no está entrando O sea que Una pena Vamos campeón ¿Está comparándolo en serio? No me puedo de creer que me pase esto en grabando el vídeo, tío Vamos Venga 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 Loco Vamos para arriba Voy a intentar darle Se se tienen que quemar Lo he perdido de vista Lo he perdido de vista Le he dado Lo he muerto ¿Dónde está mi compañero? El chaleco se cae a trozos Están abajo Objetivo bloqueado ¿Dónde está mi compañero? Compañero Pensaba que eso se rompía, tío Bien Vamos a recoger esto Vamos a darle Este ya está muerto ¿Ya? Tacho, mátalo Eso por ahí Eso Tú métete por ahí en medio Hace poco daño, ¿eh? El dron Súmate ¿Ya está, no? Perfecto Vamos a coger todo Vamos a darle cositas Aquel ha cogido algo ahí Bien Aquí tenemos otra caja Municiones ¿Dónde está el colega? Está ahí Vamos Venga, vamos Al lío Vamos a romperlo ya Total Para lo que le queda Estoy viendo el equipo que toma las muestras No parece que tenga ninguna prisa Buenas noticias A saber lo que piensan hacer esos imbéciles Con las muestras de la cuarentena de Roosevelt Vamos a recargar Y vamos para dentro Let's go Vale, ya pensé que te quedabas aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ya lo veo ¿Dónde vas tú solo? ¿Contra el mundo, loco? A ver si le diera yo Una vez Creo que no le da ni una Bueno, pues está También rosaíto Bueno Aunque tiene menos equipo que yo Vamos para acá Bien Vámonos Supuestamente están ahí delante Buah, chaval Vale Vale, hay otro quemado ahí Los drones Vale No he muerto Yo creo que sí Vamos No, no, no Quédalo tú Así me gusta Hay otro más Pensaba que era el único que daba Loco Ya está Ahora sí Los drones No los veo Vale Fuera Para acá Para acá Perfecto Perfecto Los veo otra vez por aquí Los veo por aquí, gente Vámonos Vámonos Ojito que tenemos aquí fiesta Muérete Falta uno Falta uno Falta uno Vale, muerto No te veo, tío Vale, toca hasta allá Por lo menos Demos tanto, tío No Lo menos Cuidado que va uno para ti Va uno para ti Cojones Cojones Venga tío Asómate ya Loco Voy Voy, anda Joder Son dos aquí Loco No, no Me tengo que ir para atrás Joder El macho Menudo Vámonos Vámonos Cúrate Vamos Vamos Vámonos Anda Es que no puede ser, tío Joder Joder Pensaba que en la derecha Estaba cubierta el colega Pero no Macho Gracias Venga, vamos Pensando yo que esto estaba cubierto Olega Vamos muy a saco Paco Y no puede ser Ahí tenemos otro Vale, estos son Balas Ya por lo menos tenemos una Esto por aquí Esto por acá Subimos Cogemos otro Los pulsos ¿Esto cómo puedo subir? Aquí tengo que subir, tío Necesito subir aquí Cojones ¿Ya está? ¿No puedo subir? No, parece que no Bueno, vámonos Para arriba Y por el lado Bajamos Vámonos La cargamos por aquí No sé Recuerdo que esta Era larga Lo que pasa es que este tío Me la hizo muy fácil Pero la aguilla era Un perrete Está afuera, ¿no? Bien Mochila, ¿eh? Ojo, mochila Espérate un momento Que creo que me ha tocado La mochila 3,98 No me interesa Pero que tal Me ha tocado una cartuchera ¿Puede ser? El equipo se mueve Están retrocediendo Y se han dejado unas cuantas muestras No sé que me ha tocado Creo que es una oportunidad fantástica Para destruirlas Vámonos No me ha tocado nada Es interesante La verdad es que Voy muy bien equipado Para lo que tenemos que hacer Vamos para arriba Más cacaico, ¿eh? Otro fuera Vamos No te vayas, hombre No, 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 no Eso tiene que morir Bien Drones 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 Bien 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 Otro fuera Por detrás Por detrás Tú ya Por detrás Nivel Perfecto ¿Ya está? ¿Ya está? No No Como en la leche Me carga Tiene que empezar ya a morir la armadura Esto me lo voy a cargar primero Ojito que me está buscando de la vuelta Súmate Vamos Bien Lo que no sé es dónde está el tocho Ahí está abajo ¿Ya está? Sí Bien Vamos a recoger todo Bien, 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 bien Y esto es Una rodillera de 400 Que ya tenía una A ver si me interesa o no Interactuar para romper supongo Colocar termita A unos de aquí Vale Vale Pues falta esto Que es la La bala para El chiquitín Que ya la hemos cogido Y ya está Un componente Y nos vamos Vamos para abajo Let's go De momento bien Y una cajita de campo Que también es importante Y una cajita de campo Que no para ver equipo Cógelo Vente de lleno En serio Venga Vamos por aquí A mí me suena haber visto gente por aquí Que por cierto No la estoy viendo No la estoy viendo Ahora mismo Vale, ahora sí Vale Vale Perfecto Que buenas son las balas de electricidad Tiene que salir más No creo que salgan estos solos Pensaba que salían antes ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo No los veo Abajo Abajo Voy Con los drones No puedo subir por aquí No, ¿verdad? Qué lástima, tío Ya está Ahora sí Venga Encargando Helicóptero Viene por detrás ¿Eh? Vamos a recargar No los veo Vale, ahí lo he visto Otro más por aquí Tiene que estar por aquí detrás Vale, perfecto Ya está Vamos por atrás Vamos Vamos Perfecto gente Un poco de complicación al principio Pero todo bien ahora Todo bien ahora What the fuck ¿Saltó o qué? Tiene toda la pinta Ese es por aquí Y por aquí Sí, porque aquí está lo de Reabastecimiento O sea que Aquí es fijo Y aquí tenemos fiesta Dios Creo que hay una escabechina ahí Bastante importante Ojito ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto Perfecto Con tres balazos Gente Una escopeta Tres balazos y fuera Qué buena que es Coño Quiere coger Ah mira Ahí tenemos algo Rodilleras Que esto va a ir al desguace Que esto va a ir al desguace Lo tengo glorísimo Pero bueno Venga let's go Dale Vamos Equipo Arrastecimiento Aquí todavía no hay Tenemos que estar a punto de terminar ya No creo que quede mucho Perfecto No creo que quede mucho Por aquí no es Es por allí Le cargamos He escuchado a la derecha Tío Una baja ¿Quieren romper? Vamos Perfecto Está por detrás Aquí supuestamente Arriba Arriba hay cosas Arriba hay cosas No para arriba Es una pistola Más para adelante No veo el otro Ah vale Yo lo veo a la izquierda Coño Ven para acá Otro Perfecto No veo el licóster Tío Cojones Vamos Vamos ¿Qué cojones? Vamos Otra vez Esto está afuera Esto está afuera ¿Eh? Súmate Perfecto Perfecto Ya está ¿No? Sí señor Vale Vale Expulsos por aquí Debería venir por aquí No nos indica el camino Pero tiene que ser este Sí o sí No me fastidies Tiene que ser sí o sí Los colmillos están en el muelle Están guardando las muestras No permitas que saquen ni una Fuera de esa isla Vamos a ver las armas 395 Como que no Pistola 400 Como que sí Ya le pondremos más cositas Los guantes 399 Como que también Y Esto tampoco me se trae Ahí va Vale Tenemos más cositas puestas ¿Cuánto item level tenemos ya? 399 Tío Esto no es por aquí Hemos caído entero ¿De cojones? ¿Tenemos que ir loco? Tenemos que ir por ahí Creo que nos hemos colado ¿Eh? No sé dónde es Ahora hay otro agente en tu grupo Hombre, bienvenido A ver si es por aquí Vamos para arriba Es que está lloviendo Y no se ve una mierda Tampoco, loco No Esto tampoco es por aquí ¿Por aquí? No Mira, otro más Venga, vamos a buscar ahora Encuentra el lead A ver Es por aquí Ahora sí lo dice A ver si le indica Que es por aquí Es que vamos Es para acá Ah, vale Vale, el agujero No lo veía No lo veía, loco Por aquí Vale, vámonos Ahora somos cuatro Debería ser más fácil O más difícil No sé si Entra más gente Sube el nivel De enemigos O la cantidad Tú vas a pelo, ¿verdad? A pelo Pues claro que sí, campeón Tú el primero ahí Ah, quédate Quédate, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí, loco Cuño Vale Arriba Venga Venga ya, hombre Debería estar aquí arriba Pero no lo veo Zona de nueva reparación Y voy yo primero solo, ¿no? Venga Venga Hombre, este está muy tocado, ¿eh? Dale 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 Perfecto Vámonos Otro por aquí Qué puta locura, ¿eh, tío? No se ve una mierda Y es súper complicado Hay un enemigo aquí delante Aquí detrás supuestamente Vamos para adelante No se ve nada, tío No se ve nada Esto sí se ve, ¿ves? Cuando te revientan la cabeza Bien Tiene que haber otro por aquí Hay otro, ¿eh? Cuidado El de los tochos Cuidado Ha vuelto Perfecto Perfecto ¿Qué más? ¿Dónde? ¿De abastecimiento? Otro menos Pues ya también tenemos Supuestamente Por aquí tenemos fiesta Vale Vale, ya te he visto Vamos Perfecto Perfecto Vamos a ponernos aquí Vamos a cogernos Un botiquín Vamos a coger la bomba Me cargamos Let's go ¿Dónde hay otro? Vale ¿Dónde vas? ¿Cuántos quedan? ¿Ya está, no? Nos queda todavía El de ahí atrás Que no lo hemos visto antes Y encontrar Y tuturir Las muestras del virus Las muestras del virus Por aquí no vamos a poder pasar ¿Dónde coño son las muestras del virus, tío? Vale, uno de tres Ya lo han encontrado Ok Ok Que mal lo he hecho ahí Vámonos Otro más Eso, tú ponte a más cerca Que te voy a dar una sorpresa Vamos para allá No te vayas No te vayas ¿Habéis visto el otro? Estaba por ahí detrás ¿Qué? ¿Qué? Traumatismo grave No ha letrado Vuelve a ponerse en pie Necesito fuego de cobertura Perfecto Vámonos 1 de 3 Supongo que iremos reventando los contenedores Que no los veo Por cierto, joder Peto de 400, eh A la hidden level más No sé si, gastando combate No sé si me lo puedo equipar ¿Cuáles son los contenedores, tío, del virus? Tiene que haber algún contenedor así tipo Con Con el logo de virus Lo que sea, pero es que no lo veo ¿Es el A1? Vale Tienen esa pinta Ok ¿Estos son? Sí A ver, un segundo Otro Segundo destruido Nos falta otro Son contenedores así, chiquitillos A ver si vemos otro por aquí Y habríamos hecho la fortaleza ¿Son estos? No No me deja, ¿verdad? No Vale Ya hemos visto por lo menos uno, tío Tampoco es Loco, tío Es que no puede ser ¿Esto no puedo subirlo? ¿Esto no? Ahora sí Contenedores de infección vírica Destruidos Tenemos que matar al último, ¿eh? Aquel que está a tomar por Shaking Y ahora hemos terminado Y es por aquel, ¿eh? No hemos saltado uno No podemos volver No podemos darle a quien está aquí No podemos darle desde aquí ¿En serio? ¡Hombre! Categoría del mundo 4 Avanzado a la siguiente categoría, gente Vámonos Vamos a enseñarlo Ha costado esta última parte Un poco pesado Ah, ¿os acordáis? Por aquí tenemos fiesta, ¿eh? Fiesta me refiero a objetos Por aquí a la derecha Aquí tenemos Tres contenedores O sea, sí Ah, están abiertos ya Qué mala suerte Vale, pues Categoría del mundo Categoría del mundo número 4 Ya nos queda poquito para La categoría número 5 Que es la última Es la más alta Y ahí es cuando empezamos A equiparnos para la banda Por cierto, la banda ya ha sido Activada Parece ser que tiene mecánicas Parece que es complicada Y... Tiene buena pinta, ¿eh? Banda para 8 personas Es como una fortaleza de estas Pero para 8 personas O sea, grandísima Vamos a ver que... Ahí lo tenemos Requisitos Puntuación de equipo 425 Ok Pues ya está Requisitos Puntuación de entrada Instalación de entrada Vamos a ver Qué necesitamos A ver qué necesitamos Para acá Para coger esta Misión Instalación de entrada Necesitamos esta Y después hacer esta Interesante Bueno, eso lo haremos En el siguiente gameplay Así que nada, gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao